Finalmente se cumplió el paro de 24 horas de los transportistas del Cusco en contra del incremento del precio de la gasolina, el mismo que se desarrolló sin movilizaciones ni protestas, sino con la suspensión total del servicio de transportes de los buses y combis que puso en aprietos a la población que debía trasladarse a sus centros de labor y simplemente desarrollar sus actividades, por lo que los taxistas hicieron su agosto, cobrando precios caprichosos por sus servicios, aunque una importante cantidad de ciudadanos prefirió caminar. Algunos piquetes de manifestantes se reunieron en la zona periférica de la ciudad, pero su desplazamiento no llegó hasta el centro. La medida de fuerza de los transportistas se cumplió en forma pacífica, mientras que la policía mantenía un fuerte control en puntos críticos de la ciudad. No se conoció de enfrentamientos o alteraciones del orden durante la paralización del servicio del transporte público urbano. La ciudad, sin embargo, se mostró sin congestiones vehiculares, menos ruidos de bocinas ni contaminación que la población pudo percibir al margen de la falta del transporte.